No me importa lo que piensa la gente de mi Que si traigo el pego de alguna manera ¿Por qué me gusta traerlo así? ¿Por qué escucho ese tipo de música? Si es la que me gusta oír Aquí en DF Y cantando lo que ven en mi En VTX y mis que no son ciertos Con quien salgo, con quien ando, con quien hablo ¿Qué te importa en mi vida? Si yo no le hago daño a nadie ¿Quién eres tú para decirme cómo vivir? ¿Quién eres tú? Me vale lo que piensa en aprender En mi vida y soy así Y me vale lo que piensa en aprender En mi vida y soy así Lo que creo Lo que creo Seré muy feo por afuera Pero muy bello por adentro Si eres una de esas personas, yo tengo la solución En vez de estar jodiendo y molestándome así, dedícate contra que está mal Vale lo que piensas, hable de fe, es mi vida y soy así Vale lo que piensas, hable de fe, es mi vida y soy así Porque me vale, 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 me vale todo ¡Yo lo oigo! Vale, 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 me vale todo Si no me entienden, no sufren, no hay ni modo Porque me vale, 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 me vale todo Mientras no me han vivido, andan abonidos Yo no ando, ya es jodido, contigo broca pa' que salga listo Hablan lo que quieran México lindo y querido México lindo y querido ¿Qué piensas, mormura? ¿Qué piensa la gente? ¿Qué piensa el mundo? Lo único que tengo que decir es me vale, 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 oh yeah ¿Qué piensa lo único que 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 piensa lo único Pónganse a tanto, porque el mundo irá rápido Pónganse a tiro, o se quedará al azar Que te vale, 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 te valen todos Que te vale, 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 te valen todos Si no me entiendes no sorpreces Que te vale, 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 te valen todos